Bueno pues amigos, bienvenido nuevamente a otro video, pues ahí tenemos a Jonathan Experto en juegue, en juegue, 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 no, ya no, este ya no Vamos a ver que está haciendo Si Katy dice, los hombres no pueden juntar No, yo no he dicho nada Así dijiste, los hombres no pueden juntar Yoni, Yoni Entonces ahorita le vamos a demostrar a Katy que aquí podemos Una carterita Bueno pues amigos Y ya está Yo solo cero el Para que ya Vean ya está Y son los fósforos pero Chiquitillos Son los fósforos más chiquitos del mundo Oiganse Hay otros más grandes Si No sabías Miren ya va agarrando Bueno, todos se van a preguntar para qué es esto ¿Para qué? Ay Ahí Ven ahí que gran polletón me hicieron Este Esto es para algo muy buenísimo Miren donde tengo yo Este es polletón y a la vez portacosas Aquí me puedo poner el helado Ay no este Bueno Este Como mi abuelo nos había Este ayudado a lo que es A traer la estufa Entonces muchos decían Ah tan siquiera le hubieran Le hubieran hecho un almuerzo O algo de agradecimiento al abuelo Entonces No es mala idea Entonces nosotros Hoy vamos a matar una gallina Pero aquí la vamos a asar Aquí se va a asar Y allá adentro se va a cocinar Ah no Porque no 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 trae un cuentecito de la estufa La estufa de Katy No trae un cuentecito así Y Jonathan no se dio cuenta Yo no me di cuenta Y yo ahí es raro Porque dije Pero Si siempre cuando se va a comprar una estufa Debe preguntar ese del otro Pero cabal le dijeron a Jonathan Que eso Solo así lo vendían Por eso le costó Bueno yo ni pregunté Porque como Más era la sorpresa No hombre cuando te preguntaste De la manguera que me dijiste Ah si si Ese si yo solo le dije Pues deme Deme de ese De ese tubito Para que Para venir a conectarlo Ya aquí Y conectarle al cilindro Ya estuvo Ajá Pero de lo que así No me percaté Fue de De que tenía que comprar Una base Para conectar La estufa de Katy Entonces este Ahorita Vamos a cocinar Aquí el caldito Y pues Ya saben Yo creo que hay muchos Muchos de Que vivieron así Antes va Que Todos lo hicieron así Cocinadito En En polletón O vivieron así Más que todo Pues Yo siento De que la comida Sale más rica Y más Con más sabor Cuando la hacen así A polletón Al cierpogón Yo soy fan De que las comidas Se hagan mejor Así De leña Que Así No se va Pero yo estoy acostumbrada A comer los frijoles Cuando es de leña Así de leña Ajá Si es que sabe Tu mamá me ha dado Y yo siento No le siento mucho sabor Lo que pasa es que mi mamá Los hace a ollas eléctricas En veces lo hace así En veces lo hace En olla Normal Dice para En olla de barro Ajá Es cierto Pues lastimosamente Yo tengo que ir a comprar Bueno Una ollita chiquita Para poner tan siquiera Una libra de frijol Una librita de frijolito Bueno Entonces ahorita Mi mamá va a venir A ayudar a lo que es A hacer la gallina Y pues Katy va Primera vez cocinando Esta es la primera vez Que se va a cocinar Ay Ya no llevo mucho humo Ya llegaron mucho humo Esta es la primera vez Que se va a cocinar Aquí En la casita de Katy Es la primera vez Entonces Hoy vamos a dar Inicio A esto De cocinar Aquí Ay De cocinar Vamos Vamos a cocinar Porque yo también voy a ayudar Ah Oigan se lo ven Aunque sea pelar la gallina Pero vamos a ir Ajá Ahorita vamos a A poner lo que es Este Un Y no faltando Unos limoncitos Ahí para el chilito Para el caldito Ah si mira Allí cerquita Están los limoncitos Pero como que ya no tienen Mira yo Es que se han caído Amor Mira Ahí están tirados Aquí están tiraditos Pero bien tiene Tiene bastantes Mi mamá ya vino a traer Ah ya vino Ya Y dice que son buenos Tiene buen juguito Un jugo Ajá Hay de ser Bueno Miren ya junté el juguito Y ahí estamos Exacto Yo creo que vamos a continuar Con este video En un momento Yo quería Ah Ah sigue Allí en de Alarsus También con nosotros Anda mi primo Ajá ¿Qué pasó? Y por si quieren conocer Cómo tiene Katy Allá adentro Bonita Para que vean Les vamos a mostrar Un poquito Vean acá Ya Esto ya les mostramos Hace Si me levanto temprano Lo hago temprano Pero lo más tarde Que yo me voy levantando Las 8 Las 8 Vean acá Cómo está ahí Y acá Ahí está Bien ordenado Si hay que ordenar Esta es la manguerita Ve que les digo Esta manguerita Tiene un cuento más Tiene que tener Un cuento más grande Exacto Entonces no Por eso Y esta olla Es la que se va a usar Ahorita para la gallina Ajá Ah de verdad Arthur Pásame ese cuento Ese Vamos a poner Te voy a poner De una vez Ese cuento Este Allá Para que ya no te Ya no te Ya no Yo creo que por eso Lo trajo Si por eso lo trajo Y ese también Me iba a botar ¿Cuál? Eso Ya me iba a caer yo Aquí estamos En el momento Aquí Te voy a poner Estos dos Porque este va aquí Aquí vamos Este va aquí Ahí está bien Un poquito Ahí Ahí está bien Ajá ¿Alcanzas ahí? Porque tú eres La que vas a estar aquí Sabes Sí 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 Alcanzas bien Alcanzas Sí Bueno Entonces Este Vamos a marcar Mira el ar Tu amor Se ríe ¿Por qué? Mira Dice que lo pongan Hasta arriba Qué malo Lo voy a poner hasta allá Para que no alcance Que malo Le digo yo Bueno Ahí está ya marcado Ay no Este es mía Acá Y el otro Aquí está Ahí está ya Bueno Ahorita voy a ir a traer El puentecito Y pues continuamos Con este video Nos vemos Así es Pues entonces Continuamos ya aquí Miren Aquí ya tienen La gallinita Tati Miren Ya está la gallinita Ahí Solo falta pelarla Es cierto Y ahí está Hay que pelarla Pero ahorita Katy está encargándose De lo que es Picar Lo que es Este La verdurita En lo que Mi mamá se atrasó Un poquito Pero Este ya Ya no tarda Ya en venir Ya fui a traer Yo las cositas Y todo Y pues Ahorita voy a Aquí traje un poquito Yo de De cómo se llama De esto Solo que Ahorita te voy a ayudar Yo a despenicarlo Porque Ya es de Aquí hay papa también Traje papa Para el caldito Ah Yo traje más Corbatón Que saber qué Va Mira Traje dos libros De corbatón Lo que no me trajo De zanahoria Bien Bien viene Artur Va que así viene La zanahoria Ah Pobrecito Está violando Vamos a ver Está violando Ah Es que así El fogón Cuesta cocinar Pero Y la cebolla Tampoco La Artur Jalate lo que es La La zanahoria Porfa Miren Aquí ya tenemos La olla Miren Ya está En el fogón Ya está ahí Hasta grito Hoy es el primer día Cocinando aquí Y lo quisimos hacer Así Para que Pues todos ustedes Vieran De cómo Cómo Lo estamos haciendo Vamos a ver Esos cuchitos Son bien bonitos Sí es cierto Bueno Allí anda Artur También acompañándonos Miren Anda Artur Aquí está la zanahoria Miramos Pero sí Como Como Duele la vista Pero la verdad Miren cómo se ponen los ojos Lloroso Lloroso Lo tengo lloroso Vamos Miren Anda a ver Quiero ver Cómo es esto No llores Mi amor No llores No llores Chicha Ahorita vas a comer Caldito Gallina Mirame Mirame Para acá Esta es una excusa Por cual llorar No son mentiras Pues bueno Entonces yo ahorita Voy a encargarme De limpiar La zanahoria La zanahoria Solo hay que limpiarla Voy a limpiar La zanahoria Voy a lavar Los tomates Las papas Y también Lo que es El ¿Cómo se llama esto? La hierbabuena Solo que esa está Un poquito Negrita Pero es porque La tenían adentro De la refri Bueno entonces Continuamos con ese video En un momento Ya continuamos aquí Ya terminó Casi de pelar Ya casi toda La verdurita Miren este trastecito Que chulo Te quedó ahí Un chilero También chulo Y también ahí tenemos Doña Dina ¿Qué está haciendo mamá? Pelando la gallina Jonathan Estaba pelándola Y con agua fría No hombre Es que yo le eché Aguita fría Pero para Para limpiarla un poquito No hay que comer nada Hasta que Hasta que esté pelona Sí Hay que quemarla A mí se me olvidó No pero Yo hacía así También cuando Destatamos gallinas ¿Se recuerda? Ajá Cuando vendía Vendíamos así Les repartíamos A las tiendas ¿Cuántos quintales Se pelaban no? Tres Tres quintales Así va Se pelaban diario 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 Me gustaba bastante En ese sentido Ir a repartir También A repartir Si me gustaba Ir porque íbamos En la moto Con los tambos Y los pollos En medio Una vez Ya dejábamos Un pollo tirado Ajá Ajá Ahí está Bueno amigos Entonces ya Terminamos con lo que fue De la gallinita Y allá también tenemos Los chapimers Ahí van los Los de los chapimers Ajá 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 Bueno amigos Entonces ya terminamos Todo lo que fue Lo de la gallinita El caldito Ajá 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 Está caliente Ajá Ajá Y también miren Ahí tenemos El fresquito Miren como está el fresquito Todo bien chilero Todo bien nice Y pues ya los rastecitos Ya listos para servir Y pues Para compartir Lo que pasa es que ella Hizo también un caldo Allá en la casa Y pues Este Aquí Como dice va Que ella no puede Estudiar la tienda Porque ahorita Tiene bastante gente Que le han ido a comprar Todo esto Del 15 de septiembre Ajá Y no puede dejar ahí Exacto Y por eso digo Mejor solo voy a llegar A ayudarles A ayudarles Sí Y además Nosotros más lo hicimos Por invitar a mi abuelo Pues el invitado especial Acá Es mi abuelo Entonces ya tenemos Ahí listo El fresco Y después nos vamos a reunir Toda la familia Y una de la familia mía Ajá Ya nos reunimos Pero va a ser Otro día Ahorita Vamos a Acá No van a decir Ah mucho caldo Solo para tres personas No Porque También tenemos Invitados Otros Otros Amigos ¿Verdad? Pero a ellos no les gusta Salir mucho En lo que son los videos Sí porque hay muchos Que quieren conocer A mi abuelo Entonces Este Solo que no se va a hablar mucho Solo se va a enfocar Sí Solo se va a enfocar a él Porque a él no mucho Le gusta grabar No Bueno a mí no me dice nada Pero Este ahí lo vamos a enfocar Un poquito Entonces Continuamos con este video Nos vemos No Yo Yo